Producto del trabajo efectuado por los distintos órganos preconstituidos del Estado, pudimos lograr la reaprensión de un ciudadano, el señor Leonel Cortés Paco, quien habría violado y asesinado a una menor de edad de tan solo 13 años el pasado 8 de febrero del 2009. Fue entonces que se la prendió y dos años más tarde, el 17 de febrero de la gestión 2011, se lo sentenció a 30 años sin derecho a indulto. Aquí tenemos la sentencia con la cual habría sido sentenciado este sujeto a más de 30 años sin derecho a indulto. No obstante, este sujeto también fue beneficiado por el conocido juez Alcón, quien le dio una libertad condicional y un arresto domiciliario. Aquí tenemos la resolución del señor Alcón del pasado 10 de julio del 2020. Nuevamente, con el mismo modus operandi, procedió a dar una liberación del señor Leonel Cortés Paco, quien habría violado y habría asesinado a una menor de edad. Posteriormente, luego del trabajo realizado por parte de la Comisión de Revisión de Casos de Liberación y Feminicidio, se logró recapturar a este sujeto el pasado 2 de febrero de la presente gestión, quien además tenía en su mochila, en su interior, 20 sobres pequeños de cocaína y una bolsa nylon con otros 76 sobres de sustancia controlada. Así también, la señora que se está presentando en este momento responde al nombre de Mari Consuelo Chachaki Mamani, quien fuera una trabajadora social del juzgado de ejecución en lo penal primero en la Ciudad de La Paz. Ella era la encargada de realizar el control de firmas de los privados de libertad beneficiados con detención domiciliaria del juez Alcón. Por tanto, esta señora, trabajadora social, era parte de esta red criminal que liberaba a feminicidas, violadores y asesinos y otras personas que habían cometido delitos en el Departamento de La Paz. La señora Mari Consuelo Chachacani Mamani sería la persona que extorsionaba también a las personas privadas de libertad para no hacer las revisiones correspondientes en los domicilios donde prestaban su correspondiente detención domiciliaria. Por tanto, vamos y manifestamos que vamos a continuar con este tipo de trabajos hasta que todos y cada uno de los feminicidas o asesinatos antes de que se cree la ley 348 y violadores que tengan sentencia y que hayan sido liberados, iremos recapturándolos y presentándolos día a día al pueblo boliviano. ¿Se piden los dos, por favor? 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 ¿Se piden los dos, por favor?